muy buenas buenas en este vídeo vamos a ver lo que es el solo de californication no es tan complejo como algunos otros solos que hemos visto en el canal muchas muchas gracias por todo el apoyo que he recibido aquí en el canal con sus suscripciones con sus comentarios con sus likes me alegra mucho que les esté sirviendo este tipo de vídeos igual me animan a seguirlo haciendo muchas gracias también a las personas que me han apoyado en el perfil de patron que he decidido cerrar temporalmente espero no fallar semana con semana ahorita me las he visto un poquito complicado con tiempos entonces quienes siguen el canal se han dado cuenta que paré más o menos como un mes porque tuve un problema con la computadora ahorita estoy enfocado mucho con el trabajo que hago en stream en la plataforma de twitch pero no quiero abandonar también estos tutoriales estos vídeo tutoriales de solos muy posiblemente si me llego a atrasar a lo mejor no subo en una o dos semanas si no subo contenido o ven que no subo contenido es porque estoy trabajando en cosas nuevas también me puedan seguir en las redes sociales y hacer cualquier pregunta o duda que tengan igual en los comentarios ya sea de aquí de youtube me da mucho gusto también recibir sus sus mensajes de agradecimiento y de que les están sirviendo todos los los vídeos sin más vamos directamente al tutorial y vamos allá ok en el efecto aquí en este solo tengo digamos que es como una limpia como muchos saben uso un procesador un pod que es el pod x3 live y ahí tengo una limpia con un poco de no es tanto como overdrive o si ustedes tienen un overdrive traten de ponerlo muy 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 tenue inclusive con un amplificador como éste nada más podrían ponerle un poquito de gain para que puedas obtener un sonido ahí medio crunch en una limpia y en las pastillas tengo la posición de en medio que es la single coil de aquí para que simule un poquito las estrato caster la primera figura sería en el traste diez cuerda dos después cuerda 1 9 y ahí hago un slide de un tono completo en el traste 7 en segunda cuerda y hago un release hacia el mismo traste 7 para que sea la figura completa que sería se repite dos veces que sería hasta aquí después vienen dos dos en el traste 7 dos veces en cuerda 2 esto es muy tenue para pasar al pull off de 7 5 y después de cuerda 3 traste 6 en misma cuerda 3 4 y 6 traste 4 y 6 5 segunda cuerda bending en traste 7 y haces el release igual hacia el mismo traste 7 y terminamos en traste 5 y 6 en tercera cuerda esta parte sería de la siguiente manera después venimos aquí a este traste 10 que es como la primera parte pero aquí ahora en vez de irnos hacia el 7 vamos hacia el traste 2 en primera cuerda y 14 en igual primera cuerda esta figura completa sería así se repite la misma figura solamente que cambiamos los trastes que sería en el traste 14 en tercera y segunda cuerda 12 primera cuerda 12 primera cuerda 14 primera cuerda y ahí hacemos un bending de un tono completo y sin el release ahora nos bajamos y tocamos igual aquí en el traste 14 esta parte sería así que sería hasta aquí lo repito venimos con esta otra figura de aquí que sería traste 17 16 y 14 en primera cuerda que sería de la siguiente manera 17 17 16 16 14 17 segunda cuerda 14 primera 17 segunda 14 segunda 17 segunda y 14 en segunda de nuevo esta figura esta figura completa sería y ahí dejamos sonando esa nota para pasar a estos bendings de aquí que es en traste 14 segunda cuerda y 16 en tercera cuerda el bending únicamente va a ser en el traste 16 de la tercera cuerda y el traste 14 de segunda cuerda lo vamos a mantener en la nota de origen que sería de esta manera y se repite eso tres veces bajamos segunda cuerda 17 y 14 que sería aquí y vendríamos con la figura final que sería hasta aquí que sería un bending en el traste 14 primera cuerda con un release igual hacia la cuerda 14 que sería 12 14 segunda cuerda 12 primera cuerda 14 segunda cuerda y 12 subimos 14 tercera cuerda y al último hacemos un 12 primera cuerda 15 segunda 14 segunda y 14 tercera cuerda la figura completa sería de la siguiente manera y bueno este sería el solo de californication como pueden ver es un solo relativamente sencillo es corto y rápido de aprender espero que les guste en las redes eso sería todo muchas gracias y bye bye y 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